Hola qué tal, bienvenido a noticias cuello blanco, si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de último minuto. El urbano químico ultra mega sufre un accidente tras salir de una fiesta. A través de las redes sociales, se ha informado que en la madrugada de este sábado, el destacado artista del género urbano, reconocido como químico ultra mega, estuvo involucrado en un accidente de tráfico después de su participación en una presentación durante las fiestas patronales de Sánchez, Samaná. De acuerdo con las primeras informaciones, el incidente tuvo lugar en la autopista Santo Domingo, Samaná, cuando el afamado músico se dirigía a su lugar de residencia. Las autoridades locales y los equipos de emergencia se desplazaron rápidamente al lugar del accidente para prestar atención inmediata. Sin embargo, no fue necesario trasladar a los implicados, ya que, según testigos, el vehículo colisionó con un animal, concretamente una vaca, que se encontraba en la vía mencionada. Hasta el momento, no se dispone de información sobre el estado de salud actual de los ocupantes del vehículo. En las redes sociales, amigos y seguidores del artista han expresado mensajes de apoyo, y se ha dado a conocer que químico ultra mega compartió un video del incidente sufrido en sus redes sociales. Mientras que por otro lado, fallece joven en Nagua tras luchar contra enfermedad renal. La localidad de Nagua ha sido sacudida por el lamentable deceso del joven Nelson Liriano, conocido habitante de la zona, quien sucumbió este viernes debido a problemas médicos que lo aquejaban. Nelson lidiaba con una afección renal y, de acuerdo a fuentes cercanas, se sometió a tratamientos de diálisis durante un tiempo considerable, lo que requería un monitoreo médico frecuente. El joven prestó servicios en el Palacio de Justicia de la localidad. Residía en el corazón de Nagua, en la intersección de las calles Luperón y Altagracia. Su tenacidad y espíritu de lucha contra su condición médica eran fuente de inspiración para quienes lo trataban. Actualmente, allegados y amigos se congregan en la funeraria Puerta Divina para darle el último adiós. Se espera que Nelson sea sepultado mañana por la mañana en el cementerio local de Nagua. El dolor embarga a la comunidad que se solidariza con su familia, rememorando la valentía y resistencia con la que enfrentó sus retos de salud. La partida de Nelson deja un vacío en el corazón de sus seres queridos, quienes lo recordarán con cariño y respeto por su admirable fortaleza. Por el momento es toda la información que tenemos. Gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!